Cinco colores Cinco colores Son las que me hacen pensar en la vida Y a veces me hacen perder la razón Las tiguinitas son las que me adoro Son el encanto de mi corazón Que Dios las guarde bonitas y atendezas Solo ellas pueden calmar mi dolor Las mojitas son buenas y nobles Son muy amables y saben besar Son las que saben gozar de la vida Y yo con ellas te voy a pasear A mi el color de las blancas me gusta Todo esto yo ni quiero confiar Y si me gusta alguna güerita Es que con ella me voy a casar Ya me despido de todas las flores Con mis amigos me voy a tomar Voy a gritar por los cinco colores De las mujeres que saben amar